Con las palabras sobresalientes, un silencio bobo, desorbitado, con las palabras sobresalientes, para afuera. Un silencio con las palabras sobresalientes, para afuera, bobo. La palabra escrita es silencio, escribir es silencioso, escribo silencio. Escribirte extraño, te extraño matar, es callar, estoy callado, escribiendo, tengo. Escribirte extraño, te extraño como la concha de la lora, es callar, estoy callado, escribiendo, en un silencio bobo, desorbitado. Con las palabras para afuera, sobresalientes, las palabras escritas de silencio. Escribir, te extraño como la reputa madre que Terremil parió, es callar, estoy encallado. Como un animal, solo puedo dar gritos de extinto, darte gritos de alegría, de presagio, de auxilio. Si mis palabras tuvieran pico, y si mis palabras tuvieran ropa, Si mis palabras tuvieran plumas, cuernos, dientes de sable. Si mis palabras tuvieran una audiometría, si yo estuviera conectado a mi Walkman, Vos cuando, cuando, cuando me tocás, me estás tocando como si fuera una guitarra, pero yo no soy una guitarra. Yo no puedo sonar. Hago ruidos con la panza, cuando tengo hambre. Soy un animal extinto. Y si mis palabras tuvieran un cable, y si mi... Si mis palabras tuvieran un puerto, un puerto U, te ves bien. Si mis palabras tuvieran un puerto, donde llegaras, y te sentaras conmigo. Todos tenemos puertos. Por lo menos dos. O tres. Cuatro puertos. Cuertos. Si mis palabras tuvieran puertos de sable, si mis palabras tuvieran un cazador, alguien que las persiga y les apunte, como tu boca, tu boca, la punta, le está apuntando. Me rompe la cabeza. Tu boca, que me rompe la cabeza. Tu boca, que me rompe la cabeza. Tu boca, que me rompe la cabeza. Que me entra por un oído. Y me salís por el otro. Me salís por el otro. Me salís por el otro. Yo quisiera guardarte. Yo quisiera guardarte. Pero soy un puerto. Tus palabras pasan por mí. Como barquitos. Y yo las veo pasar. Como veleros. Pasa un velero, otro velero Yo los prendo fuego Veleros encendidos Pasan delante de mí como un horizonte ¿Cómo se hizo un horizonte para mí? Yo veo tus palabras como veleritos encendidos, fuego En zona norte Prendo todo fuego los veleros Y escucho los gritos Las familias se pegan muchos gritos Se escuchan gritos que pegan las familias encendidas Al fin una familia que se escuche Hay que darle voces A los niños, a las familias, hay que darle voces A los presos, a los chicos de la calle Hay que darles voces, muchas voces Te doy una voz Y me salís por el otro Yo que voy y enciendo fuego los veleros todos los domingos Después me vengo a un escenario Y vos me salís por el otro Yo quisiera que un día me digas algo que queda dentro de mí Algo como un tapón Como un ancla Quiero que seas un ancla para mí Quiero hacer pie Como si estuviera perdiendo relación Y pasara de la zona verde A la zona celeste A la zona del fin Y entonces ahí Aprendo a hacer pie Parte importante de nadar en mi cabeza Hacer pie Si tienes cuando pegar Llueve en mí Llueve en mí Cuando sufras Cuando llores Cuando llores También Llueve en mí Llueve en mí Alguien en el mundo Alguien en el mundo Suelo en mí ¡Bravo!